Bueno, es a una semana de este sábado, el último evento premium en vivo del año para NXT, es NXT Deathline y el panel ha estado en vivo toda la semana y vamos ahora mismo con ellos para ver su discusión de quiénes deben estar adentro, tanto a nivel masculino como femenino. Muy bien, ahora quiero pasar a las mujeres, las mismas reglas que el reto de superviviente de hierro de hombres, tenemos cinco espacios que llenar. Alondra, me gustaría empezar contigo. Sabes que esto podría sonar parcializado, pero estoy pensando en mi chica, Roxanne Pérez. ¡Ah, sí! Tuvimos un momento en el Great American Bash y desde julio, como hemos visto el desarrollo. Sí, es una locura. Esa rivalidad con Cora realmente la ayudó a convertirse en una seria amenaza al campeonato. No puedo creer que solo tenga 21 años. Las cosas que yo estaba haciendo cuando tenía 21, ni siquiera podemos hablar de ellas. Espera, 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 cállate, cállate, cállate. Las cosas que estaba haciendo a los 31, no podemos hablar de esas cosas. Las cosas que estaba haciendo a las 21 de la noche, ayer por la noche tampoco podemos mencionarlas. Bueno, cuando yo tenía 20, 21 años, apenas comenzaba mi entrenamiento aquí cerca en Tampa. Digo, no puedo imaginarme siendo de su edad con este tipo de centro de atención. Vamos, ella tiene tanto potencial. Bueno, eso es lo que pasa con muchas de nuestras mujeres. Lo quieren tanto, pero creo que se frustran un poco porque no sucede lo suficientemente rápido. Todas son tan impresionantes en la planta baja y eso obviamente es increíblemente emocionante para todos nosotros aquí. Oye, hablas de la planta baja, déjame hablarte de quién está en la planta alta. Zoe Stark. Zoe Stark es una atleta tan impresionante que me desconcierta el que no estuviera aquí antes. No sé dónde estaba, pero les digo que el reto de superviviente de hierro está hecho para Zoe Stark. ¿Saben? En mi mejor momento me hubiera encantado haber luchado contra ella. A mí no, ella me hubiera dado una paliza infernal. Bueno, ¿sabes, Sean? Me sorprende que Hunter aún no te haya llamado y te haya pedido que la dejes venir a Raw SmackDown porque definitivamente está en la lista, pero el horario es el arde de la hora. Sí, bueno, es algo que estoy seguro que es solo cuestión de tiempo. Estas son las llamadas que aprendí tanto a amar como a odiar al mismo tiempo. Cuando todo está dicho y hecho, y nuestro trabajo aquí está hecho en NXT, es, pues, preparar al talento para lo mejor que podemos llevar para Raw SmackDown. Tal parece que el internet piensa que Indy Hartwell está lista por una llamada arriba. No, bueno, si el internet lo dijo, tiene que ser verdad, ¿no? Saben, hablando en serio, Indy solo le falta algo que no puedo identificar. Estoy totalmente de acuerdo, tampoco sé lo que es. No creo que crea en sí misma. El público sí, la audiencia sí, pero primero tienes que creer tú en ti misma. Sabes, normalmente en una situación como esa, yo diría, finge hasta que lo logres, pero en un combate como este no puedes esconderte. Y sabes quién nos esconde y quién quiere ese primer puesto más que nadie. Cora Jade. Ella ha mejorado más y más, más que nadie en la división de mujeres, en mi opinión. Digo que creo que en este momento estamos viendo a Cora realmente adentrarse en quién es fuera de cámara. Me refiero a que dice que solo piensa en sí misma y yo le creo. Eso es lo que dijo. Mira, tiene 21, 22, quien no solo pensaba en sí mismo. Pero ella cree que lo sabe todo y eso es peligroso. Ya no es la niña inocente que solía ser. Pero no creo que ella tenga problemas con eso. Vamos, ella tiró el título a la basura. Vamos, ¿quién hace eso? Aparte de mí, de todos modos, ¿qué está tratando de decir? No, es que si esta es quien soy yo, bueno, pues lo tomas o lo dejas. Bueno, mira, pues lo dejo y me quedo con Fallon Henley. Porque Fallon Henley con Briggs y Jensen logran un gran paquete y reciben mucha atención y con razón. Ella es mi ganadora, sorpresa en esto. Ella es valiente, ella es dura. Ella es alguien con quien me gustaría tomarme una cerveza y simplemente pasar el rato. Para mí es un sorteo entre Fallon y Kiana James, pero Kiana le ganó a Fallon, así que eso es lo que la puso en la cima para mí. Creo que lo que hace fuera del PC, la ayuda dentro del PC, si es que eso tiene sentido. Cuando entra en un lugar, es dueña del lugar, simplemente lo tiene. ¿A quién más tienen en su lista de quien aún no hayamos hablado? Alba Fire. Creo que es la más trabajada del elenco. Vamos, si no fuera por ahí la Dawn, ella sería campeona en este momento. Me encanta todo de su personalidad, simplemente tira la precaución al viento cuando compite. Y yo tenía Alba Fire en mi lista, pero la eliminé porque creo que lo único en lo que está enfocada en este momento es en Ayla Dawn. Y si ella puede sobrepasar lo que sea que esté pasando, creo que entonces tal vez Alba Fire pueda enfocarse en el título otra vez. Es muy buena, es muy buena. Además, él tiene miedo de que Ayla lo maldiga. Tienes toda la razón, ella es aterradora, le tengo miedo. Bueno, con eso en mente quiero agradecerles por ayudarme con esto, por lo que necesito de ustedes ahora es que escriban cuáles son sus cinco mujeres en una hoja de papel, que lo entreguen. Y miren, no puedo agradecerles lo suficiente por todo esto y claramente tengo algunas decisiones importantes que tomar, pero muchas gracias a todos. Esto va a ser emocionante. Gracias, JPK. Sí, sí, JPK.